Cada mujer en el deporte es una historia para contar. Me imagino que para ser maratonista también hay que ser guerrero. Y ser un poco loco también, eso sí. Cada historia es un ejemplo de superación. Yo estoy convencida que los atletas tenemos algún apego al dolor, sin ninguna duda, si no hay manera que lo hagas, no hay manera. Sofía Martínez con Mariela Ortiz, maratonista. Cuando corro soy más yo que nunca, más Mariela que nunca. Y soy un poco como, hasta corro como soy.